¿Eso es un escupitazo o es lo de...? ¿No? ¿Está? Esas manchas en la pared ahí, buenas, buenas, buenas. Baja hasta ahí abajo. Ahí hay otro. ¿Qué es eso? Madre mía, ahí puede haber un monstruo, ahí puede haber un monstruo. Jesús bendito, ¿quién se atreve? Yo no entro por ahí, ¿eh? Ahí no, me meto yo. Esto parece el tren de la bruja. ¿Es un chinche? La manta... La manta vio días mejores. Ahí hay como, no sé, hay un puto... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la pared? Va desde ahí hasta abajo. Jesús bendito. La mosca. Esa es una mosca que tenemos que sacar. Tenemos que sacar la mosca. Unas sagradas humedades. Hasta trozos de pan. Hay trozos de pan encima de lo que es la manta, tío. Así que, me he traído el mío. ¿Eh? ¿Eso qué es? En la sábana. ¿Qué es eso? ¿Una cagada de paloma? ¿O algo? En la sábana. ¿Se escucha como estuve? Si estuviera aquí. Tenía otra intro para este vídeo más simpática. Cuando estaba entrando al hotel. Hostal este. Pero me he tenido que ir antes. Es decir, no voy a pasar la noche ahí. He pagado y todo. Pero me voy antes de lo insalubre que es. Hay hasta semen en la pared. Tenía una intro donde aparecía el hostal y todo eso. Así bonito. Pero he dicho, no, mejor no enseñarlo mucho. Pero sí que vais a ver lo que hay dentro. Y el por qué me largo a otro hotel. Porque hay, como os digo, cosas muy asquerosas. Me voy. Hay que entrar por el bar. Por esta puerta tétrica. Y. Ahora hay que subir estas escaleras. Voy a subirlo con vosotros para que descubramos a la vez cómo es la habitación. Vamos subiendo. Aquí está. A ver. Habitaciones de las siete a las dieciséis. Madre mía Ahí puede haber un monstruo Ahí puede haber un monstruo Jesús bendito, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a ir por ahí? Dios mío Yo no entro por ahí Ahí no me meto yo Esto parece el tren de la bruja Está muy oscuro Así dándole a la luz Y se hizo la luz Trece, catorce Trece Diez Ocho, nueve La once aquí Por aquí tenemos la once ya Vamos a abrir Lo voy a abrir con vosotros Para que lo veáis Al mismo momento que lo veo yo Ah, está al revés Joder, está al revés No tengo nada Lo juro por Dios que no tengo nada Hay un monstruo Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy todo me pica enseguida, eh, nada, aquí tenemos unas sagradas humedades, tenemos unas mesitas de noche, vamos a ver, porque yo que soy alérgico al polvo, y a encontrarme ácaros por ahí, y chinches, pues vamos a ver esto, se abre ahí, vamos a buscar si hay chinches, a ver cómo está el colchón, ¿eso qué es? ¿es un chinche? no, no, a ver por detrás, ahí en ese rincón, voy a levantar el colchón, a ver si vemos chinches o algo, bueno, bueno, ahí hay zarpazos en la pared, como arañazos, la manta, la manta vio días mejores, ahí hay como, no sé, hay un puto es, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso de la pared? va desde ahí, hasta abajo, jesús bendito, voy a entrar, que hay más gente, aquí hay otro, hay otro de esos, que chorrea, voy a cerrar la puerta, y aquí hay otra cama, aunque duermo yo solo, un escritorio, un armario, con sus perchas, las perchas están nuevas, sin precedente, recién compradas, las perchas, y el baño, vamos a ver el baño, Dios mío, tiene tela mosquitera, uff, eso peligro para los mosquitos, hay que cerrar, un papel del váter, medio utilizado, dos nuevos, uno nuevo, y otro también medio utilizado ya, y el váter, a ver si el váter está limpio, bueno, el váter parece más o menos limpio, todo lo que cabe, aquí para lavarse las manos, y si soy yo, la ducha, pero lo que, lo que a mí me ha rayado, es lo de las paredes, eso que chorrea, eso que es, no será lo de, eso es un escupitazo, o es lo de, esas manchas en la pared, ahí buenas, buenas, baja hasta ahí abajo, ahí hay otro, y, y en esta, pues está como, unas, unos arañazos ahí, como las manos marcadas, y bueno, eso es lo que hay, esta es la habitación, que me he pillado, no sé si se distingue muy bien, en la imagen, pero esta pared, está completamente sucia, está muy, muy sucia, de verdad, me hace falta, una mano de pintura, pero ya, el aire acondicionado, funcionará, porque aquí voy a cerrar, porque me entrarán mosquitos, no, no hay tela mosquita, mira, ya entra uno, mira ahí, esa es una mosca, esa es una mosca, que tenemos que sacar, tenemos que sacar la mosca, misión mosca afuera, ahí está, ahí está la mosca, hay que sacarla afuera, ya está, ya se ha ido, por eso lo que hay, por 25 horas, está, llena de cosas extrañas, dios mío, también como nueva, recién salida de fábrica, y pues nada, esperemos que no me pase nada, voy a dormir, hostia, aquí hay hasta trozos de pan, hay trozos de pan encima de lo que es la manta, tío, hay trozos de pan encima de la manta, por ahí todo tipo de suciedades, esto de aquí, más mierda, y si abrimos aquí, pues yo no sé qué puede pasar, eso que es, bueno, yo me he traído, me he traído mi propio cojín, no está, se me ha caído fuera, he traído mi propio cojín, aquí está, me he traído mi propio cojín, porque en estos no meto la cabeza yo, son peligrosos, así que me he traído el mío, ¿eh? ¿eso qué es? en la sábana, ¿qué es eso? ¿una cagada de paloma? o algo, en la sábana, bueno, ya os diré si he podido dormir o no, o qué, pero bueno, por 25 euros, esperemos poder dormir, es que tengo alergia a los ácaros, por eso, espero que no hayan, bueno, no hayan, aquí, tiene que haber un millón, ¿dónde me meto yo? ¿dónde me meto? bueno, eso es, ahí ya va, la prueba de bocadillo, ¿eso es ahí detrás? ¿así cómo voy a dormir yo? ¿eso es uno de ahí? ¿se escuchó como estuve, si estuviera aquí? bueno, parece ser que esto no es aluble, quedarse aquí, con toda la pared llena de semen, y de cosas, no es aluble, así que yo me largo, ni siquiera, me escucha, son las 10 y media, yo quiero dormir, y es imposible dormir, tienes al tío ese al lado, gritando, así que me rindo, me largo de aquí, yo aquí ya está, ya, suscribíos, ya hemos visto semen, yo aquí no me quedo, escuchas, es imposible, es imposible, yo me largo de aquí, a la mía da los 25 euros, yo me voy, tengo que largar, tengo que largar, es imposible, mira, otra de semen, ahí, otra ración de semen, y el hombre ahí, eso se puede dormir, es imposible, retirada, retirada, a la mierda, los 25 euros, no, 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 salimos, me voy de verdad, ya me voy, no, me he pillado otro hotel, y me largo, porque esto no es un hotel, esto, como me meta en la ducha o algo, voy a pillar, el SIDA, el SIDA,